¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer Esta tarde he estado a puntísimo de hacer un vídeo de aquellos Pokémon que faltan por activar de cuarta generación sobre todo, ¿vale? Ya sabéis que de tercera pues tendríamos las formas de defensa y velocidad de Deoxy Quedaría también Kecleon, ese Pokémon que se hace invisible y por supuesto quedaría el singular Hirachi, pero sobre todo nos quedan de cuarta generación y es que algunos de estos Pokémon ya tenían la imagen en el código, ¿vale? Como son por ejemplo Magnezone o por ejemplo Nosepass, Glaceon, Letheon, evoluciones de los que teníamos pero hay otros Pokémon que no tenían ni la imagen ni el sprite metido en el código y precisamente hace solamente unas horas Charles Dataminer ha descubierto que acaban de meter estas imágenes así que vamos a poder verlos por primera vez en Pokémon GO y no solamente eso, sino que además han metido por ejemplo de Arceus todos los tipos de Arceus de Rotom han metido todas las formas de Rotom ya os dije que en la última actualización había metido aquellos iconos de Rotom o en la Pokédex podríamos apreciar ya pues la clasificación de los tipos de Arceus o de Rotom ¿vale? Pues ya tenemos lo que es el modelo así que a partir de ahora en cualquier momento ya sea en un evento que también hablaremos de ello o porque sí pueden empezar a activar aquellos Pokémon que faltan de cuarta generación como he dicho no he llegado a hacer el vídeo ¿vale? y menos mal porque pensaríais, madre mía, que casualidad ¿no? me ha pasado más de una vez porque estoy malita, no sé si mañana podré jugar el almuerzo legendario que os recuerdo que en todas las ciudades vais a tener en los gimnasios incursiones legendarias de 12 a 1 así que espero yo poder jugarlos, deseo mucha suerte y ahora sí, vamos con el vídeo antes que nada por aquí estaréis viendo una imagen de Nidos Pokémon GO Argentina y nada, muchas gracias por la infografía donde podréis ver en oscuro aquellos Pokémon que todavía no están activados en Pokémon GO hay algunos Pokémon como es por ejemplo Bormi o bueno la evolución en hembra Wormadam o en macho Mothin que sí que tienen esa peculiaridad de que pueden tener diferentes aspectos y que igual por eso pues todavía no habían llegado a Pokémon GO en cambio hay otros Pokémon como Hippodun o Garchop que no tienen nada en especial son Pokémon poderosos o que suelen gustar pero que simplemente no lo habían activado de hecho, de hecho algunos de esos Pokémon no tenían todavía esa imagen, ese sprite metido en el código entonces, los Pokémon que han añadido el sprite hace solo unas horas en Pokémon GO estoy hablando de Bormi ¿vale? que tendréis por aquí, tiene diferentes formas os recuerdo además que siempre que meten un Pokémon meten su forma normal y su forma shiny no quiere decir que lo vayan a activar a la vez ¿vale? simplemente lo dejan ahí para cuando vayan a activarlo pues ya lo tienen dentro ¿vale? también tenemos a Sellos y tenemos a Gastrodon dos Pokémon que ya sabéis que tienen uno es del este y otro es del oeste tenemos como he dicho pues a Bormi, Mothin, Wormadan tenemos a Seiming, Garchop y sus pre-evoluciones ¿vale? también las han metido y como he dicho pues Hipopotas e Hipodon y por último, y por último pero no por ello menos importante tenemos las formas de Rotom que molan muchísimo ¿vale? las seis formas que de hecho estas tres formas explico de qué son cada una y qué tipo son en la actualización porque me dieron lo que son los iconos de la Pokédex ¿vale? pero ya está metido que es el Sprite y por último, por último dejo a Arceus con todos los tipos en los que se puede convertir por supuesto su versión normal y su versión shiny que muchos me diréis Azucar ¿y cómo vamos a ver un Pokémon singular en su versión shiny? como es por ejemplo Mio, Ucelevi o Arceus ahora que lo han metido no tengo ni idea pero igual que meten la normal pues meten la forma shiny ¿vale? entonces, tenemos ya que cualquier Pokémon de cuarta generación que no esté activado lo pueden activar en cualquier momento como digo porque ya tiene la imagen, ya tiene el Sprite para ser activado tenemos, además del almuerzo legendario este de mañana que ya ha acabado el evento lucha y el próximo evento que se prevé que haya es el del evento equinoccio 2019 un evento que tiene que ver con la naturaleza con la primavera, con las plantas podría ser Bormi podría ser Blefeorn que ya tenía por cierto la evolución de Eevee metida en el código yo veo este evento muy buen evento para escenar ciertas formas de Pokémon o ciertos Pokémon que tienen que ver precisamente con ellos o con el equinoccio por en medio además tenemos el Community Day el día 23 o 24 del Community Day de Trico ¿vale? y además de eso a final de marzo, principios de abril haría un año que se lanzaron, se escenaron las investigaciones especiales investigaciones de campo investigaciones de Mew que fuera primera no sé si por ese aniversario podrían lanzar otra investigación especial que por cierto llevamos ya bastante tiempo sin ver si podría ser de Hirachi si podría ser de Rotom ¿vale? no tengo ni idea pero ya está metido en el código así que en cualquier momento se podría lanzar cualquiera de estas opciones y por último pero no por ello menos importante Charles ha mostrado en directo algo que David el dataminer el desarrollador del app de Pararoyas Gamer de la web del canal etcétera me ha comentado y que me ha llamado mucho la atención es que ha enseñado en directo que el tema de Smigel de que aparezca en una foto tú haces la foto y aparece ahí se puede llevar a cualquier Pokémon cualquier Pokémon si ni antes quisiera podría aparecer en la foto y ser una forma más de encontrarse a un Pokémon que no sea exclusiva de Smigel ¿qué quiero decir con esto? que igual podemos ver a Kecleon haciéndose invisible en alguna foto o algo similar simplemente deciros que esa forma de aparición en foto que por ahora es exclusiva de Smigel igual en un futuro deja de serlo y vemos a otro Pokémon que va a aparecer en una foto así porque así dejadme en comentarios qué pensáis vosotros espero que no tarden mucho en lanzar los Pokémon que quedan de cuarta sobre todo aquellos que estamos esperando muchísimo de tanto tiempo como son Garchop y compañía y nada más yo me despido espero estar mejor mañana para el almuerzo legendario os deseo mucha suerte con Dialga que os salga muy bueno si podéis jugarlo y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranías Gamer ¡Saludo!